Señor, abre mis labios Al Rey que viene, al Señor que se acerca Venid, adorémosle Al Rey que viene, al Señor que se acerca Venid, adorémosle Aclama al Señor tierra entera Servida al Señor con alegría Entrada en su presencia con aclamaciones Al Rey que viene, al Señor que se acerca Venid, adorémosle Sabed que el Señor es Dios Que nos hizo y somos suyos Su pueblo y abejas de su rebaño Al Rey que viene, al Señor que se acerca Venid, adorémosle Entra por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre Al Rey que viene, al Señor que se acerca Venid, adorémosle Venid, adorémosle El Señor es bueno El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Al Rey que viene, al Señor que se acerca Venid, adorémosle Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Al Rey que viene, al Señor que se acerca Venid, adorémosle Una clave suena, que las tinieblas refugias El sueño pesado, aviéndase Cristo en el cielo fulgura Que despierta el alma agonía Y en sus torpesas sacudan Que para borrar los males Un astro no me vuelve, no me curará Que adorémosle el cordero Que ha de lavar nuestras culpas Con lágrimas y floremos El perdón que nos depura Porque en su negra venida Que ha de realizar en cultura No tenga que castigarnos Más un piedad nos atura Al Padre eterno la gloria Gloria al Hijo en la altura Y al Espíritu cárvico Por siempre alabanza su amor Amén 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 Alegra el alma de tu siervo Señor Señor, has sido bueno con tu tierra Has perdonado la culpa de tu pueblo Señor, has perdonado la culpa de tu pueblo Señor, has sido bueno con tu tierra Has perdonado la suerte de Japón Has perdonado la culpa de tu pueblo Has perdonado la culpa de tu pueblo Has perdonado todos tus pecados As perdonado los 23 Amén. 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 Colozca la tierra en tus caminos, y todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te abren los pueblos, que todos los pueblos te abren. Que te parten de alegría a las naciones, porque riques el mundo con justicia. Riques los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te abren los pueblos, que todos los pueblos te abren. La tierra nos ocultó, nos bendice el Señor nuestro Dios. Dios, que Dios nos bendiga en el eterno, hasta los confines del orden. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis No se apartará de Judá, el cetro, ni el bastón de mando, de entre sus rodillas, hasta que venga el que ha de venir. Aquel a quien está reservado, a quien rendirán homenaje las naciones. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria, su gloria perecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Amén. 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 El Señor Padre Todopoderoso tendrá otra vez su mano para rescatar el resto de su pueblo. Supliquemosle, pues, confiados, venga a tu reino, Señor. Concedenos, Señor, dar aquel fruto que pide la conversión para que podamos recibir tu reino que se acerca. Prepara, Señor, en nuestros corazones un camino para tu palabra que ha de venir. Así tu gloria se manifestará al mundo por medio de nosotros. Venga a tu reino, Señor. Abájalas los montes y las colinas de nuestro orgullo y levanta los valles de nuestros desánimos y de nuestras cobardías. Venga a tu reino, Señor. Destruye los muros del odio que dividen a las naciones y allana los caminos de la concordia entre los hombres. Venga a tu reino, Señor. El Señor se acerca para salvarnos, por eso nos atrevemos a pedir la venida de su reino, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, por intercesión de Santa Lucía, virgen y mártir, que llenes de luz y de gozo nuestros corazones y que quienes hoy celebramos su martirio en la tierra lleguemos a contemplar con nuestros propios ojos tu gloria en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y los acompaña siempre. Amén. Madre del Redentor, Castilla del Padre, Espíritu Santo, Castilla del Padre, Padre Hijo y Espíritu Santo, Te quiero en tierra, en que trae a tu santo creador, y de la vez que siempre sigues, recibes saludos del ángel también, y que es piedad de nosotros, el Padre. Gózate, alégrate, Virgen María, hija de Jerusalén. Bien y cristiana de todos los pueblos, y de gran gloria, pasas el Señor. Oremos, Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos, bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América, por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. Reverencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Gracias. 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 Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos hermanos, hermanas, todavía con este espíritu guadalupano y sin que digamos ya pasó, ya terminó. Al contrario, María abre una etapa y Dios quiso que así fuera, que coincidiera en su bendita providencia, que casi a los inicios de este mes y apuntando al nacimiento, María que trae a Jesucristo nuestro Salvador en su santo vientre, nos acompaña hasta la muy próxima Navidad. Sigamos pues en fiesta, en alabanza, en buena disposición. Hoy nos reunimos una vez más a celebrar la Eucaristía. Dios nos dé la gracia a los pastores y los laicos y consagrados saber lo que estamos haciendo, identificarnos con lo que hacemos y a pesar de nuestras fragilidades, dar testimonio afuera que donde más se requiere. Bienvenidos peregrinos y también muy en especial los hermanos de San Jerónimo Alfaro, Puebla, a dar gracias por tantas bendiciones a través de María. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá, acreciente en nuestros corazones el deseo de su venida y esté siempre con ustedes. Amén. 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 y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor en piedad, Señor en piedad, Cristo en piedad, Cristo en piedad. Señor en piedad, Señor en piedad. Oremos. Te rogamos, Señor, que nos ayude la gloriosa intercesión de Santa Lucía, Virgen y Mártir, para que quienes celebramos su fiesta en la tierra podamos contemplar su gloria en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo, y en unidad el Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento, vamos a escuchar la palabra. Bienvenidos hermanos peregrinos de Alfaro, Puebla. Del libro del profeta Sofonías. Hay de la ciudad rebelde y contaminada, de la ciudad potente y opresora. No ha escuchado la voz, ni ha aceptado la corrección. No ha confiado en el Señor, ni se ha vuelto hacia su Dios. Pero hacia el fin, daré otra vez a los pueblos labios puros, para que todos invoquen el nombre del Señor, y los sirvan todos bajo el mismo yugo. Desde más allá de los ríos de Etiopía, hasta las últimas regiones del norte, los que me sirven me traerán ofrendas. Aquel día no sentirás ya vergüenza de haberme sido infiel, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los orgullosos y engreídos, y tú no volverás a ensobervecerte en mi monte santo. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerá maldades, ni dirá mentiras. No se hallará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos, y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de Dios. El Señor escucha el clamor de los pobres. Y el Señor escucha el clamor de los pobres. Bendeciré al Señor a todas horas. El Señor escucha el clamor de los pobres. Confío en el Señor, y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado. Porque el Señor escucha el clamor de los pobres, y los libró de todas sus angustias. El Señor escucha el clamor de los pobres. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha en contra del malvado está el clamor de los pobres. El Señor no está lejos de los pobres. El Señor no está lejos de sus fieles. Él levanta a los almas abatidas. Salva al Señor la vida de sus servos. No morirán quienes en él esperan. El Señor escucha el clamor de los pobres. Aleluya, 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 aleluya. Ven, Señor, no te tardes. Ven a perdonar los delitos de tu pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Mateo. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó, ¡Hijo, ve a trabajar hoy en la viña! Él le contestó, ¡Ya voy, Señor! Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, ¡No quiero ir! Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron, ¡El segundo! Entonces Jesús les dijo, ¡Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios! ¡Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron! En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. ¡Gloria a Dios, Señor! Tomen asiento, por favor. Como les decía, como una introducción al inicio de la misa. Seguimos de fiesta. Y ojalá que la fiesta vaya tomando mayor hondura. Que entonces ya no es tanto el ruido que aturde. Los preparativos que desgastan de una celebración hermosa pero fugaz. Sino ya es una alegría constante que nos mantiene en actitud de gratitud, de alabanza, de disponibilidad. Que hizo el Señor Dios, dentro de su pedagogía, su providencia, que coincidieran, decimos los cristianos, por gracia, pues esta gran presencia de María hace 485 años y nuestras fiestas en torno a nuestro Salvador, su nacimiento, donde se inicia definitivamente nuestra alegría y salvación. Están muy seguidas. Así que no hagamos división. Somos muy limitados a nivel intelectual, a nivel de las costumbres, de muchas cosas. El hombre es muy frágil. Necesitamos ponerle nombre a todas las cosas, armarnos de rutina, hacer memoria de las cosas, para no sentirnos perdidos. Y atajadas poquito, vamos medio asimilando, aprovechando. Pero la verdad es que es una presencia permanente de Dios en nuestras vidas y un llamado permanente a nuestra actitud de disponibilidad, de gratitud, de alabanza y de testimonio de lo que implica creerle a Jesús. Pues bien, hoy estamos celebrando también a Santa Lucía, que en la iconografía de la piedad del pueblo de Dios la representan con unos ojitos en un platito y una palmita del martirio. Y ella, como otras más y otros más, forman parte de los mártires del siglo III, ante todo, las grandes persecuciones en Roma, ya agarrando fuerza la iglesia de Roma, a partir del martirio de San Pedro, poco a poco se va estructurando así la iglesia. Ahí está la cabeza. Por lo tanto, cuando se forma el canón romano, la primera manera de celebrar la Eucaristía, entonces se introducen estos nombres y se hace, pues también a nivel universal. Que hasta la fecha, cuando tomamos el canón romano, ahí van a escuchar a muchas mujeres y a muchos hombres que dieron su vida, la derramaron a causa del Evangelio. Bien, vayamos al Evangelio, que eso es lo que es central en nuestras vidas. Una vez más, el Señor, a través de parábolas, de cuentitos muy didácticos, y que hoy vuelve a ser interesante, mucha gente le encantan los cuentos. Ahora nos los cuentan ya no mamá ni la abuela cerca de la cuna o de la cama antes de dormir, sino que nos los cuentan ahora, con sus pros y sus contras, estas películas de Harry Potter y cosas por el estilo, mágicos, revolturas de mitologías antiguas y nuevas, cómics, son cuentitos, quizás ya no para dormir, sino para creer en que nuestros valores de trascendencia, de fortaleza, de poder, de bondad, es a través de imitar o sentirnos, cuando menos, protegidos por estos superhéroes. Aunque si ustedes se dan cuenta, estos cómics, historietas en español, nuestras revistas de monitos, como decíamos antes, y estas películas, no nombran a Dios. Es un volver a una forma tan difusa, los dioses, la fuerza te acompaña, y cosas por el estilo, unas revolturas de mitologías de distinto origen, de países, de tiempos, y la gente cuando no ve estas cosas con ojo, con ganas de divertirse, sí, número uno, pero número dos, con ojo crítico, cree que esa es la historia. No, hermanos míos, ni siquiera la historia de esos mitos y mitotes, y esos cuentitos, que son hermosos para entretenernos. Y peor tantito, si creemos que estas historietas, estos monitos o películas, suplen ese anhelo de trascendencia del ser humano, y que basta ser superhéroes, producto de fenómenos químicos y físicos, para resolvernos la vida, para sentirnos seguros y cambiar el mundo. Hay que saberse divertir con estas cosas, pero con ojo crítico, de gente inteligente y culta, y ante todo bien evangelizada, para no comernos el pollo con plumas y tripas de un jalón, sino limpiando las cosas. Pues bien, es muy importante el cuentito de Jesús, donde nos dice que no basta ser del pueblo de Israel, no basta estar sincuncidado como aquellos antiguos judíos, para ser del pueblo de las promesas, creyendo en Dios, miembros de la gran alianza y signo de la benevolencia de Dios para todos los pueblos. No basta, por lo tanto, para nosotros estar bautizados, no basta haber nacido en una familia católica que ha perdido mucho su capacidad de catequizar en lo más esencial del evangelio, de la vida cristiana, de la moral cristiana, a sus propios miembros, sino que va metiendo esas revolturas ambientales de hoy en día, o los deja como la verdolaga, y los niños recién bautizados, los jóvenes, se hacen viejos con el tiempo, no saben, no conocen su fe, no la celebran con toda su riqueza, como poderla testimoniar en la vida práctica, que es donde vienen nuestros dolores, por lo cual aquí venimos a decirle, María, sáname, cúrame, dame, intercede, etcétera, etcétera, etcétera. Si hemos recibido el don de la fe, o sea, si hemos dicho que sí, se requiere la congruencia de la fe. No basta recitar el credo, no basta memorizar la doctrina básica o amplia de la iglesia, es necesario creer en serio, y creer en serio es obedecer en serio al Señor, y obedecer en el sentido evangélico es poner en práctica. Pero tenemos un enorme peso en estos tiempos, que siempre ha sido así, nos importa la imagen, el aparecer, el aparentar, según la clase social, según los roles que jugamos, según las pretensiones de la gente. Incluso acuñamos una frase que dice, como te ves, te tratan, y entonces todo el mundo a ponerse, aunque sea su traje lustroso, se lo pone para ser alguien en la sociedad. Siempre ha habido eso, siempre. Desde la época de las cavernas, quién llevaba tres colmillos, quién llevaba unas garras de tigre, o de esto, del otro, y quién llevaba la mejor pluma de los pájaros, pobres pájaros, quedaban todos desnudos, sin plumas, porque los señores, los pelachos. A ver quién salía más, guapetón. Pero hoy hemos llegado al extremo de engañarnos, y crear una cultura engañosa. En buena medida, todo lo que hacemos, y usamos, y decimos, está en favor de una cultura de la apariencia. Desde lo físico, el lenguaje, los puestos, los ministerios, el culto, el servicio público y privado, la cultura está tremendamente a favor de lo que se ve y se toca. Con poca preocupación de una congruencia con lo que hay en tu inteligencia, en nuestra cultura de fondo, nuestros principios y valores reales que nos sostienen, y que se ponen en práctica porque los creemos. Y entonces vamos viendo una enfermedad compartida a nivel social, tanto en lo religioso como en lo público y privado, donde lo que importa es un buen discurso. Un discurso para guardar, para grabar, para editar en alguna revista o libro, aunque no te comprometas en ningún programa efectivo. Y hoy vemos a los políticos con lenguaje de curas. Toman prestado nuestro lenguaje para ser más humanos, más sensibles y cercanos, pero nunca se acercan a la gente más que cuando quieren el voto. O vemos sacerdotes que le tomamos el lenguaje y las actitudes a los administradores de las empresas o de otras instituciones para ser efectivos, organizados. Y olvidamos lo esencial de ser pastores. Unos olvidan ser buenos gestores de la administración pública que en favor de la nación y otros somos también administradores y olvidamos ser pastores para con ustedes. Pero también le pasa a la familia. Lo que importa es llegar a cumplir 25, 50 años de casados, porque han de saber el barrio y todos los católicos de buena nascencia de que estamos bien casados. Aunque en el fondo, la señora y el señor hace 25, 30, 50 años que no tienen un buen diálogo, un buen pleito y un buen arreglo amoroso. No tienen intimidad conyugal. Y andan por aquí y por allá. Ah, pero externamente vienen los 25, los 50 y ahí va la prole por delante. Y así, y así tantas cosas. Vivimos hacia afuera. Nos da un miedo entrar en nosotros mismos. Nos da miedo entrar en los recovecos de nuestra alma, dirían clásicamente, de nuestra mente, de nuestro corazón, diríamos hoy. Porque probablemente la casa interior no está de acuerdo al discurso demagógico o de moda en el momento. Como la moda. ¿Quién no? Ya les dije, el plumaje, el colmillo, la piel de animal para presumir y decir quién soy yo. ¿Quién no está al día en la ropita que se pone? Pero vivir como esclavo y decir soy fashion. Y como diga el modisto o la modista del momento, si hay que ponerse de cabeza, yo también de cabeza. Porque si no, no estoy in, estoy out. Ya ni dicen esas palabras, dicen otras. O decimos otras. La gente no hace ejercicio. Y miren lo que pasa cuando no hace uno ejercicio. Pero recórtame aquí y relléname allá. Aunque por dentro, mala circulación, problemas de cerebro, problemas de corazón. ¿A dónde vamos con tanta mentira? Si desde la fe le decimos a Dios que sí, con ceremonias, culto y aquí que fue que vino. No, santito, ¿dónde te pongo? Si después de la santa misa no tenemos las agallas, curas y laicos de poner en práctica lo que acabamos de comer, de escuchar, de celebrar. Somos como el cuentito. Sí, señor, yo te rezo. Sí, señor, yo soy de la vela perpetua. Sí, señor, yo estoy consagrado. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Toma. No, hacemos otra cosa. Y probablemente, como dice el buen Jesús, se nos van a adelantar toda la bola de sinvergüenzas que no pintan, que no son guapos, que no saben de etiquetas, no saben de formas, no saben, no son cultos, nos atrevemos a decir algunos ignorantes. Pues tal vez esos, después de haber probado el suelo, el polvo y el lodo de la tierra, de sus equivocaciones, la piensen, se conviertan y vayan adelante de nosotros. El señor hoy, como nunca, nos está diciendo otra vez, por salud mental, por salud espiritual, por salud pastoral, por salud cultural, por salud de la tierra y eterna, un poquito de esfuerzo de ser congruentes, que lo que pienso y creo, lo que digo y siento, y lo que haga, en la medida de lo posible, haya integración, sino rotos, demagogias, mentiras, cinismo, falta de fe verdadera y solamente apariencia. Y esto nos está matando. Vean la historia, además de los sinvergüenzas autoritarios y las guerras, la pérdida de una fe congruente fue minando las bases de las grandes civilizaciones. María, apenas ayer, gran fiesta, nos lleva al pesebre, nos va a acompañar a lo largo del próximo año hasta la cruz y nos acompañará en el tiempo de la iglesia con el Espíritu Santo a evangelizar nuestro mundo. Seamos congruentes, seamos congruentes. Y no significa perder la alegría de vivir, la pachanga, el estar a la moda, pero que haya congruencia. Porque como hoy y termino, el venerable Papa que hoy nos orienta en nombre de Cristo a toda la iglesia, la iglesia universal, ha machacado tanto la palabra misericordia, porque así la vivió y la entiende desde que era buen cristiano, jesuita, obispo, etcétera, y ahora como Papa aprovecha a llevarnos a lo esencial, a la congruencia de la fe. Pues no hay nadie a gusto o disgusto con el Papa que no use la palabra misericordia. El problema no es usar y está de moda la palabra misericordia. ¿Somos misericordiosos en el hablar, en el tratar a los demás, en el hacer lo que nos corresponde buscando el bien común o seguimos en la moda de las palabras huecas sin la congruencia de la fe en la vida práctica? Que María y el próximo nacimiento de Jesús que recordamos y celebramos, nos vuelva a la cordura de la fe y del testimonio real. Por eso le vamos a pedir al buen Dios que nos ayude con este asunto, porque somos frágiles pero queremos convertirnos, que aunque rebeldes, queremos hacer su voluntad. Oremos, hermanos, a nuestro Salvador que está cerca, y pidámosle que escuche nuestras oraciones y se manifieste a todos los hombres. Unámonos a cada petición diciendo, Te rogamos, Padre, Te rogamos, Padre, Te rogamos, Padre, Por la Iglesia, para que la venida de Cristo sea siempre el único fundamento de su esperanza. Oremos, Te rogamos, Padre, Te rogamos, Padre, Por todos los hombres, Para que Santa María Virgen, honor del pueblo de Israel y comienzo de la Iglesia, Sea para todos fuente de aquella salvación que arranca de Abraham y que por la Iglesia se extiende a todos los pueblos. Oremos, Te rogamos, Padre, Por los que sufren, Para que experimenten en este tiempo de Adviento, Que Dios viene en su ayuda. Oremos, Te rogamos, Padre, Por todos nosotros, Para que nos inflamemos en el deseo de la venida de Cristo y podamos gozar de su resplendor cuando retorne al final de los tiempos. Oremos, Te rogamos, Padre, Por nuestros hermanos, Por nuestros hermanos peregrinos de San Jerónimo, Alfaro, Puebla, Oremos, Te rogamos, Padre, Y lo que no hemos sabido pedirte para ser congruentes en la fe, Dándolo, Te lo pedimos por María de Guadalupe, nuestra tierna madre, Por Jesucristo el Redentor, Que ya viene a salvarnos. Todos, Amén. Tomen asiento. 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 Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba el santuario de este sacrificio, para la gloria de su nombre, para la historia que es de toda la Iglesia. Te pedimos, Señor, que los dones que te presentamos en la celebración de Santa Lucía, por tu gracia te sean agradables, así como te fue grato el combate de su martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Dios esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre de Santa Lucía mártir y Virgen, derramada como la de Cristo, para proclamar su fielidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza, y al hombre débil robustece, para que sea testigo tuyo, por Cristo Señor nuestro. Por eso con tus ángeles y santos te cantamos. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, que nos está en el cielo, y la tierra en tu gloria, oh, sana en el cielo. santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Permítanos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia entre todos nosotros Y así con María de la Virgen, Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles y los santos Santa Lucía, San Juan Diego Y cuantos vivieron esta amistad a través de los tiempos Merezcamos por ti, Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Pues hermanos, hermanas Vamos a orar como Jesucristo nos enseñó Y damos la congruencia de la fe Incansablemente Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hagas tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos tu paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz de Jesús Eucaristía Sea siempre con todos ustedes Dense fraternalmente la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo El piedad de los ojos Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Dichoso a nosotros Dichoso a nosotros invitados a recibirlo Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo Nos guarden para la vida eterna Señor yo no soy digno de que entres en mi casa Señor yo no soy digno de que entres en mi casa Y rezó en mi casa Nosotros son amigos Amén. 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 De pie por favor, de pie. Oremos. Señor Dios, que coronaste entre los santos a la bienaventurada Lucía por la doble victoria de su virginidad y de su martirio. concédenos por la eficacia de este sacramento que venciendo valerosamente todo mal consigamos la gloria del cielo por Jesucristo nuestro Señor que el Señor Dios esté con todos ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende y los acompaña siempre la alegría del Señor sea nuestra fortaleza pueden ir en paz Demos gracias a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo 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 Amén. Amén.